Así puede ayudar a los damnificados por las lluvias en el Chocó. Las fuertes lluvias en el departamento del Chocó han dejado un saldo devastador, afectando a 150.000 personas debido al desbordamiento de dos ríos principales. En el municipio de Bojayá, el alcalde Jaiton Perea Chaverra expresó la urgencia de reubicar al pueblo de Pogue, que lleva más de una década pidiendo ayuda sin recibir una solución definitiva. La situación también es crítica en la vereda El Salto, donde se reportan numerosas emergencias por la creciente de las aguas. Para responder a la emergencia, el Gobierno Nacional ha destinado 2.500 millones de pesos del Fondo de Inversión Colectiva FIC, con el fin de atender a las necesidades del Quibdó y municipios afectados. Este anuncio llegó tras la declaración de situación de desastre en el país hecha por el presidente Gustavo Petro. Con el numeral SOS Chocó, la gobernación dio a conocer puntos de acopio en los que se están recibiendo kits de aseo, alimentación e incluso hábitat y cocina, en los que se incluyen juegos de sábanas, colchonetas, platos y pocillos de plásticos, entre otros suministros. En Quibdó podrá llevar estas ayudas al PMA, Centro de Distribución, Organización Comercial en la vía Quibdó-Yuto, al margen izquierdo. En apartado, en la carrera 108-104, número 17, Barrio La Libertad. Y en Cali, en la avenida 5BN, número 21-N02, Barrio Versalles o en el Centro de Experiencia Pacífico, Colombia. Para esta y mucha más información, no olvides suscribirse de manera gratuita en nuestro